La cocina, a ver, tiene los primeros motivos, el comer y el comer. Hoy vamos a preparar otra vez un plato típico de las costas de Granada, una merluza que la vamos a hacer a los aromotrileños, que es lo que nos va a hacer. Bueno, los materiales que va a llevar este plato son de primerísima calidad y por eso es una gran oncilla que va a salir de maravilla, con la oncilla de palabras, ¿vale? Ahí tenemos la meluza, que usaremos la cabeza y la cola para hacer el caldo, vino blanco, aceite, pimienta, harina, gambas, guisantes, espárragos, pimientos rojos asados y sal. Bueno, y mucho amor, que aquí es el cocinero el que lo tiene, va a quedar, quizá lo diga. Venga, vamos a empezar. Vamos, salpimentamos la meluza, por los dos lados, y harina. Vamos a fray, pero muy cómodo. Vamos a darle la vuelta a esto, la comando. Bueno, perfecto. Bueno, una vez frito todo esto, no me voy a quitar, te has tocado mucho ruido. Una vez frito el pecado lo vamos a pasar. Para la frente, para luego meter el meluza. Vamos a ponerle la gambilla. Ahí, dos fritos. Y ya está. Vamos a mezclar. Ya está. Lo vamos a dejar para tomar. Bien. Echamos los guisantes. vamos a mezclar el vino con el caldo bueno vamos a ponerle ya los espárragos para tornar esto un poquito y ahora faltará cuando bueno espero que os haya gustado este plato la verdad que es que es muy sencillo muy bueno y muy facilito de hacer os animo a hacerlo venga hasta mañana y 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